El convenio tiene como objetivo reforestar un millón de hectáreas en el territorio nacional en 20 años, lo que permitirá disminuir la tasa de deforestación y la degradación forestal, además de aumentar la capacidad de los ecosistemas para prestar servicios protegiendo las cuencas hidrográficas. Yo creo que esta alianza que involucra también al sector privado es buena porque abre más ese camino, ahora con un acuerdo también con la NAM para que nos vaya encontrando áreas al canal de Panamá para poder nosotros ayudar. Tenemos los fondos para reforestar, tenemos las ganas de hacerlo. Lo único que nos hacía falta es tener acuerdos más amplios que nos permitan ir consiguiendo estas áreas que han sido deforestadas en el pasado y que necesitamos reforestarla para darle sostenibilidad a nuestro país. Con esta acción conjunta se refuerzan los lazos de cooperación en materia de reforestación, salvaguardando los bosques naturales, restaurando riberas de los ríos y los corredores biológicos, entre otros. Este movimiento conlleva, es importante que sea la alianza de manera pública-privada, como la hemos tratado de fomentar desde un inicio, porque vemos que esa es la única manera que pudiera sostenerse a través del tiempo. Y cuando hablamos de reforestar en las diferentes modalidades, con propósitos comerciales, de conservación, restauración, en fin, una mezcla de productos forestales para asegurarle al país un millón de hectáreas en 20 años. Por su parte, el administrador del canal de Panamá señaló que avanzan de manera positiva en las negociaciones con los sindicatos de trabajadores, quienes luchan por mejoras salariales y laborales. Y yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que en la mesa de negociaciones es donde se aclaran las cosas y se llegan a acuerdos. Y nosotros tenemos la más amplia voluntad de seguir allí, buscando un acuerdo balanceado que llene en parte las aspiraciones de los trabajadores. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, lamenta el fuerte cuestionamiento que ha hecho la Asamblea Nacional al administrador del canal por los supuestos sobrecostos en las obras de ampliación y por el conflicto laboral desencadenado en las últimas semanas. La Asamblea, o algunos en la Asamblea, porque es injusto generalizar, algunos en la Asamblea entendieron mal el mensaje de tener al administrador y su función ahí. Se espera que este jueves distintos sindicatos de trabajadores del canal de Panamá hagan un anuncio sobre las negociaciones del conflicto que mantienen con la administración de la vía interoceánica. Desde Ciudad de Panamá para C24 Noticias, Ricardo Santana. Gracias. Gracias.